Muy contentos porque creo que es el resultado de un esfuerzo, de una larga trayectoria de un grupo de docentes científicos que tiene la Facultad de Ingeniería, y muy contentos y dispuestos a seguir colaborando y acompañando a este grupo de docentes y científicos en profundizar su trabajo. Creo que también esto le da un salto, un aporte muy significativo, principalmente a dos carreras de las que tenemos, ingeniería electricista, de la cual a partir de ahí se genera este grupo de docentes científicos con alta trayectoria, y que también terminan aportando, creo, un alto valor a este desafío que tiene la Facultad hoy en día de ir abriendo la carrera de Ingeniería en Energía Renovable. Como recién explicaba el profesor, creo que le da un valor muy significativo, no solamente por ahí a prácticas que se pueden hacer en el ámbito científico, sino también poder colaborar en la formación de estos futuros profesionales. ¿Y en esta reunión de hoy qué van a hacer? Bueno, un poco charlar los pasos que siguen desde la adquisición. Digo, por ahí fue un trabajo muy fuerte que ha realizado el grupo y que desde la gestión hemos venido acompañando en poderlo concretar, y bueno, hoy en día nos queda todavía un caminito por andar, no solamente el desafío, bueno, de que llegue concretamente, sino que también una vez que llega adecuar las instalaciones y la infraestructura, y en eso un poco la idea es charlar y ir teniendo un panorama para ir dando una proyección, hacer una planificación desde la gestión, cosa que podamos acompañar rápidamente en el puesto en funcionamiento del mismo.